¡Está grabando! Marcos, metete abajo al agua. ¿Por qué no la hace, la Carmen? Ya, metete abajo al agua. ¿Qué sientes con el agua? Ya, un, dos, tres. Ya, bien, bien. ¿Quién más quiere? Métete abajo al agua. Métete abajo al agua. Ya, metete abajo al agua. ¿Estuvo también? Marcos, ya. Marcos, cortala. Marcos, cortala. Yo quiero tirarle al agua. ¿Y tú metete abajo al agua? Ya, metete abajo al agua. Yo, 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 te quiero. Recárrala. Si quiero. Ahora. ¿Ya, listo? Si quiero en la carga. Marcos, tirados, tirados. ¿Qué te dejó el agua? 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 Hola. La pinta es la nariz La pinta es la nariz Ya, la Bien, muy bien ¿Qué más quieres? ¡Ale, yo, ale, yo! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Ale, yo! ¡Ale, yo quiero! ¡Ale, yo quiero! ¡Ale, yo quiero! Ya, yo ahora ¡Ale, yo, ale! ¡Ale, yo, ale! ¡Ale, yo, ale! ¿Listo? ¡Ya! ¿Quieres meterte dejo al agua? ¿Quieres meterte dejo al agua? ¡Ya! ¡Ale, yo! Ya, muy bien, muy bien todos, muy bien ¡Vamos a apagar ahora! ¡Vamos a apagar! ¡Vamos a apagar ahora! ¡Ale, yo! ¡Shei! ¡Gia! Ahora otra vez, otra vez.